Quisiera ser aretito para estarte acariciando Saber si no hay otras botas que fueran ya de empezar En tu orejita derecha yo quisiera estar colgado Por anoches cuando duermas pasarme bailo florado Quisiera ser aretito y rozarme tus cachetes Para saber si no tienes por ahí los metes al diente Quisiera ser aretito y en tus hombros recargarme Hacer que caigo y no caigo y más abajo repararme Quisiera ser aretito y rozarme tus cachetes Quisiera ser aretito y rozarme tus cachetes Quisiera ser aretito y rozarme tus cachetes Quisiera ser aretito y rozarme tus cachetes